Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta gran actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os vamos a enseñar el modo de combate cruzado, el combate cruzado, este nuevo sistema, este nuevo modo que han añadido de forma gratuita en la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse que vamos a marcar aquí Por supuesto, estoy súper contento, tengo que daros las gracias primero por el apoyo en los vídeos, el vídeo del Ultra Instinto lo habéis petado para tu personaje, no esperaba menos Todos los demás vídeos los estáis viendo y los estáis apoyando con un buen like y este contenido es el que os gusta realmente de Dragon Ball Os voy a informar de todos y en estos días van a venir nuevos vídeos de Dragon Ball con muchísimas, muchísimas mejoras y actualizaciones que hay en el sistema Pero ahora nos vamos a centrar en el combate cruzado, en este nuevo sistema que nos va a hacer ganar recompensas, puntos y un montón de cosas tremendamente espectaculares Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos, como no, a Dragon Ball Xenoverse 2, la gran actualización Bien chicos, no sé si lo sabréis pero os estoy dejando a través de Twitter, Instagram también pero en Twitter sobre todo Cositas que van lanzando de actualizaciones de Dragon Ball Xenoverse 2 como la bonificación de inicio de sesión, ¿vale? Lo tenéis todo por allí, por las redes sociales, por si queréis ir Vamos a probar el combate cruzado, yo no lo he probado, ¿vale? desde que se lanzó, ¿vale? Reglas básicas, misiones, carrera de puntos, destrucción de cristal, hay dos modos Vamos a ir primero a las reglas básicas, ¿vale? El nuevo modo de combate, bueno, esto os lo enseñé, ¿vale? El nuevo modo de combate es en el que dos equipos compiten entre sí El primero que consiga la cantidad necesaria de puntos de misión o derrota al jefe se coronará ganador Estos jugadores empiezan del nivel 1 y hay distintas formas de obtener puntos para el equipo, no solo luchando Por lo que el modo es divertido y tanto para principiantes como para veteranos, ¿vale? Empiezas desde el área de misión de tu equipo, allí puedes realizar acciones para ganar puntos de misión Por ejemplo, puedes derrotar a PNG rivales, completar misiones y objetos Vamos, lo mejor es probarlo, ¿vale? Vamos a la carrera de puntos, ¿vale? Carrera de puntos es un modo de misión en el que tienes que pasar por los puntos de control de la zona Empiezas en un área específica y luego los puntos de control aparecen alrededor Al tocarlos obtienes un punto de misión Pasa por todos los puntos dentro del límite de tiempo y ganarás puntos de misión extra Forma equipo con otros jugadores de tu bando para ganar todos los puntos de misión que podáis, ¿vale? Y luego tenéis destrucción de cristal, ¿vale? Un nuevo tipo de misión en la que tienes que destruir los cristales repartidos por la zona del mapa Puedes destruirlos con un ataque tercero Cuando los destruyas el cristal liberarás una luz que te otorgará puntos de misión Si lo tocas, así que si ves uno, ve corriendo hacia él Esto lo entendemos, ¿no? Lo hemos entendido Pues bueno, nos tenemos que ir a combate cruzado, hablar con esta persona de aquí Y buscar, por ejemplo, una partida rápida Vamos a buscar una partida, vamos a armarla Y vamos a ver qué podemos hacer en este modo de combate cruzado Bien, hemos entrado en la sala de espera Que esto está súper bien, ¿vale? Tenemos el cañón hace especial ahí Tenemos el Kamehameha Esto puede ser que lo hagamos en directo Tenemos el ataque ardiente Oh, me mola el ataque ardiente ¿No puedo volar? Toma No sé cuánta gente se necesita Mola mucho el pedestal este Es del Xenoverse 1, no sé por qué O sea, lo han metido aquí No tengo ni idea de por qué Pero lo han metido aquí Podemos ver la sala Donde estamos todos Y podemos darle a preparado perfectamente Hay 10 minutos Todo el mundo le está dando a preparado Volvemos a la sala del combate cruzado ¿Vale? Toma Hay que darle a preparado Pero Zombie Zombie Kila Se ha quedado un poquito Zombie Kila Se ha quedado A ver, ¿dónde está? Te ayudaré Vale, 15 segundos para empezar Zombie Kila Se ha quedado un poquito Ahí Pensativo, ¿eh? Falta Frausler Pero vamos a jugar este modo Por primera vez en el canal Así que recomiendo Que le deis al botón de like Y os suscribáis Pero ya Vamos a cambiar De escena Porque esto va a empezar 0 segundos Vámonos al combate cruzado Por primera vez En Dragon Ball Xenoverse 2 Y se nos ha cerrado el juego ¿Te gusta? Vale, gente He tenido que montar yo una sala Porque nos ha echado Del Dragon Ball Xenoverse 2 Y ahora, pues Estamos activos ¿Vale? Ahora sí que estamos activos Sí que estamos a tope Sí que estamos activos Sí que estamos Dragon Ball Oseto Dragon Ball Oseto ¿Vale? Ahora nos vamos a ir al modo Espero que Vale, que no nos eche Tu equipo Archipiélago Ahí lo tenéis Está brutal Contra tu equipo enemigo Goku Jr. Easy Hold Ron Vamos a ver Qué podemos sacar aquí Porque Esto Pinta La canción mola, ¿eh? Bien Vamos a ver Qué tenemos que hacer Vale, hay que romper los cristales Vale, hay que romper los cristales Voy a romper los cristales Como sea, ¿eh? Vale Vamos a intentar romper por aquí cristales Subimos al nivel 2 ¿Hay algún cristal más por aquí? Vamos a intentar eliminar a la Kaiweleman Vale, 70 puntos adicionales Vale, hay más cristales A romper los cristales, gente A romper los cristales ya Vale, hay que romperlos rápido Este modo lo vamos a hacer en directo Este modo lo jugaremos con gente en directo Lo jugaremos con gente en directo Y os va a encantar Vale 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 Suba al nivel 3 Vale Vale Vale, a ver si hay algo más Por aquí no veo nada más Vale, veo los puntos por ahí Voy a ir por los puntos Para poder subir de nivel, ¿vale? Vale No veo nada más, ¿eh? Vale ¿Dónde está el Tiniman ahí? Vale He visto más piedras, ¿eh? Vale He visto más piedras Voy a por ellas ¡Epa! Bueno, 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 bueno No tengo límite superado, ¿eh? Vale 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 Un poquito 300 puntos Me he perdido un poco Aquí hay un cristal Hay un cristal Vamos Vale ¿Había otro por aquí de cristal? Vale, hay un punto por aquí Se me ha roto la resistencia Vale Tus ataques definitivos están llenos Combo superélite Victoria frenética Venga Me lo cambio Se pueden cambiar habilidades Está guapo esto de cambiar habilidades, ¿eh? Vale 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 ¿Algo más? Nada más, ¿no? Estamos a nivel 3 todavía Nivel 4 Vale Vale Vamos a por la piedra Es muy entretenido Porque no tienes que luchar directamente en PvP Y Está bastante interesante, ¿eh? Está bastante interesante esto Vale Vamos por aquí Hacemos esto Vale Vale Se abre el portal Yo sacaría un poco más de puntos, ¿eh? Sacaría un poco más de puntos, ¿eh, gente? Sacaría un poco más de puntos Vamos a ver Tenemos una parte superada Vale Tenemos una parte superada Cortar mortal doble Nada Dejarlo así Vale Vamos ahí Al cristal Y iríamos a la otra zona, ¿eh? Podríamos ganar nuestra primera partida En el En el combate Versus Vale Allí es donde nos tenemos que ir Voy para allá, ¿eh? Me voy para allá, gente Me voy al boss Me voy al boss Me voy al boss, ¿eh? Con 12.000 Vale Somos al 5 No sé dónde está lo del mini-nivel Pero quiero ir al jefe Quiero ir al jefe De Jordan se ha marchado Nos ha dejado de Jordan, ¿eh? Jordan nos ha dejado Vale Jordan nos ha dejado Vale, ahí es donde tengo que ir Vale Vale Me ha dejado fuerte, ¿eh? El Cyberman Vale Quiero ver el boss Si es que me dejan Vale Es fuerte este, ¿eh? Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es irnos para allá Al jefe Me veo a la zona jefe 10.980 puntos La verdad es que no está mal No está mal Para ser el primer modo Pues juego cruzado De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Dónde está el jefe? Vale 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 No está complicadete, ¿eh? No Me ha dado No me puedo curar, ¿eh? No me puedo curar Y me ha reventado el jefe, ¿eh? Todo lo dejo O sea, se ha complicado la cosa Todo lo dejo en manos de mi equipo, ¿eh? Madre mía lo que mete, ¿eh? Vale Vamos aquí Madre mía El jefe como revienta, ¿no? Ganar al jefe va a ser brutal ¡Fin! Creo que hemos ganado, ¿eh? Tu equipo gana ¡Vamos! Actividad reciente Destrucción de cristal Destrucción de cristal Bueno, bueno No está mal No está mal Oye, me ha gustado bastante Jugadores Enemigos derrotados 5 Daños Punto de misión 4.900 y pico He contribuido bastante He contribuido bastante Vamos a ver Puntuación Bueno Vencedor Bueno, no está mal No está mal Cápsula de esencia Senzu Pues yo creo que esto Lo podemos hacer Esto podemos jugar A este modo, ¿vale? Yo creo En directo En directo con suscriptores Creo que puede estar muy bien Podemos entretenernos Y podemos pasárnoslo muy bien Eso sí Tenéis que darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros Canal secundario oficial ¿Vale? En el canal secundario oficial Vais a tener Todo el contenido Relacionando Relacionado Con Dragon Ball ¿Vale? Vais a tener Todo el contenido Relacionado con Dragon Ball Todo el contenido Relacionado con Perdón Con Con vídeos De gameplays He dicho de Dragon Ball Me he equivocado En el final del vídeo Vais a tener Todo el contenido Relacionado con Gameplays de De Spiderman Y un montón de cosas En el canal secundario Lo tenéis en la primera Línea de descripción Podéis seguirme Este modo me ha gustado Tú, compañero Dime qué opinas De este modo Porque a mí Me ha parecido Interesante Que podemos jugar En directo Muchísimo Con suscriptores E intentar ganar Muchas partidas Y ganar muchos puntos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias chicos Si nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete!